El frente frío que atraviesa nuestro país desde el pasado fin de semana ha provocado serios daños en gran parte del territorio nacional y la zona de occidente lamentablemente no escapó de este problema. En Sabanilla Arriba de Valverde Vega, un grupo de productores de tomates perdieron toda su cosecha debido a los fuertes vientos. Estos agricultores estiman una pérdida total que ronda los 5 millones de colones. Sí, así es. Dejó desbaratadas las siembras. Tanto en tomate como en muchos árboles caídos aquí en la zona. Mejor dicho, perdido todo. Tres meses sí, perdido todo. ¿Cinco millones de colones? Sí, estimado unos cinco millones perdidos. ¿Cada cuánto sacan ustedes cosecha de tomate acá? Como cada cuatro meses, cinco meses. Estamos hablando de que ahora con esta afectación se pierden tres meses de trabajo, pero además para volver a ver tomate habría que esperar otros tres o cuatro meses. Otros tres o cuatro meses, sí, exactamente. Esta situación se agrava, ya que una cosecha de tomate puede tardar entre tres y cuatro meses, por lo que además de la pérdida económica, sería hasta marzo o abril del próximo año, cuando podrían volver a vender sus productos, por lo que de momento han solicitado ayudas tanto al gobierno local como al Ministerio de Agricultura y Ganadería para solventar un poco esta crisis. Uno se preocupa y se pone muy triste al ver que estas cosas pasan. En la situación que estamos, yo sé que en el país han pasado muchas cosas este año, pero esta es una más y necesitamos que el gobierno, que alguien nos ayude un poquito, imagínense qué vamos a hacer, o sea, qué vamos a hacer porque hay que seguir trabajando, hay que seguir alimentando a la familia y trabajando y volver a empezar con esto, se necesita dinero, se necesita un montón de cosas, la semilla de esto es carísima, los insumos, todo es caro y invertir aquí un par de millones es un momento y se pierden, así como ustedes lo pueden ver, todo se pierde en un momento y es muy triste y ojalá que nos ayuden, de veras. Volver a sembrar tomate en estas propiedades tiene un costo cercano a los dos millones de colones, sumado a que no podrán sacar ganancias de esta cosecha, preocupa y entristece a estos productores que tienen que sacar adelante a sus familias. Lo que ocupamos es que los ayuden para seguir, porque ya no podemos así, digamos, la pérdida ya está hecha y por lo menos que los echen una manita para seguir. Se llena uno de nostalgia, de tristeza, ver que el trabajo de tres meses se fue en un día, eso fue en un momento y ahí eso lo ponen medio raro. De momento el Ministerio de Agricultura y Ganadería estudia los casos para intentar brindar una ayuda económica, sin embargo los gastos ocasionados por la pasada tormenta tropical neite complica un apoyo para estos trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!